hola hola chicos cómo están sean todos bienvenidos una vez más allá en free game 21 mente maestra de br chicos es el nuevo evento que acaba de estrenar code móvil en el cual vamos a estar completando diferentes tipos de misiones en partidas de barrio ya la primera consiste en juego una partida igualada de br eso es totalmente fácil la segunda es dispara 250 balas en partidas igualada de br totalmente fácil la otra es mata a 10 enemigos en partida igualada de br totalmente fácil la otra es consigue la medalla agresor dos veces en partidas igualadas de br la medalla agresor ustedes lo único que tienen que hacer es infligir 500 de daños en partida me explico imagínate que te estás enfrentando con cinco enemigos al momento de tu eliminar los cinco enemigos y con esto conseguiste 500 de daños ya la misión está totalmente completa así que para confirmar vamos a darle al perfil vamos a darle al logro seleccionamos barrio royal debido a que como en partidas de br le damos entonces al logro y aquí dice agresor agresores inflige más de 500 de daños en una partida ya vieron chicos cómo se completa esta misión de la medalla agresor la próxima es recoge placas de tu compañero cinco veces en partidas igualada de br totalmente fácil lo único es que tienes que jugar con compañeros si tienes amigos mucho mejor pero si no tú lo ponen modo aleatorio y vas jugando con amigos que te emparece el juego y cuando haz esto los enemigos eliminen lo único que tienen que acoger es la plaquita y ya esta misión no va a estar completada queda entre los cinco mejores en partida igualada de br cuando te dicen que quedes entre los cinco mejores tiene que asegurarte de que tu top o sea de que tu top quede al final o si tú te gusta jugar en solitario en este caso tú trata de quedar dentro de entre los últimos cinco para que tú puedas ganarte esta esta misión o si no gana una partida igualada en ver o sea eso es totalmente fácil todo esto simplemente quise compartir con ustedes este vídeo para que estén pendiente de cómo se hace creo que no hay nada que explicar todo totalmente fácil así que si llegaste a esta parte de vídeo suscríbete al canal de like y no olvides comentar en la caja de los comentarios qué tal te ha parecido esta misión y en frica en 21 se despide